A colocarle una batería exterior a esta cámara. Tenemos una cámara que es una marca reconocida. Es una buena cámara, lamentablemente el problema que tiene es que tiene muy poca batería. Lo que vamos a hacer, retiramos de a poco, vamos haciendo presión hacia arriba, vemos que sale la carcasa de un lado y del otro hasta que se retira totalmente. Estas son con carcasa de aluminio, muy buenas a la hora de golpes. Nosotros lo que vamos a hacer es colocarle una batería exterior para luego poder utilizarla para filmaciones largas. Una vez que retiramos ya la tapa, esta es la tapa de aluminio, vemos que esta cámara prende. Ahí está filmando. Vamos a ver que no se ve bien, pero ya en este momento tenemos poca batería. Sacamos fotos. Vamos a apagarla. Y vamos a retirar la batería que está adentro de esta, tapando ese sector. Con el filet chiquito, ya lo que vamos a hacer es retirar los tornillos, uno por uno, ojo con no perderlos. Siempre trabajemos en un lugar que sea blanco totalmente. Tenemos que retirar esta tapa y detrás de esta tapa vamos a encontrar lo que es la batería. Seguimos retirando tornillos. Acuérdense que siempre es un misterio arrancar a desarmar un artefacto. Todos los tornillos chiquitos van en los costados de nuestra cámara. Siempre con cuidado tratemos de desarmar para no tener problemas más adelante. Tratemos de no perder ningún tornillo, como venimos diciendo, para luego no tener problemas a la hora de desarmar y armar. Y vemos que la tapa está saliendo. Falta un tornillito más. Nos queda el último tornillito, que es este. Ya retirando ese. Ya podemos levantar la tapa. Y acá tenemos la batería a la vista. Sabemos que está ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hacer un puente para poder obtener directamente una batería exterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vemos que tenemos un pequeño espacio directamente. Muy pequeño. Pero si retiramos de acá, vamos a poder ver cómo está puesta la batería. Yo, mi idea es, hoy por hoy, tener una batería exterior y no esta. ¿Por qué? ¿Por qué una exterior y no esta? Porque esta es 3.6 volt. Y acá tenemos una de 3.8 volt. Que nos puede servir. Tenemos que calcular que la misma cantidad de voltaje sea más o menos parecida. Lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a agarrar dos pedacitos de cable. Si es lo posible que sean de auriculares. O si no es de auriculares, que sea de algún otro tipo de cable resistente. Lo vamos a cortar. Lo vamos a pelar de un lado y del otro. Una vez que lo tenemos ya pelado de ambos lados. Con nuestro soldador de estaño, vamos a aportar un cachito de estaño nada más al cable. Vamos más cerca, así se puede ver. Aquí tenemos el cable. Para pasar lo que es el cable, vamos a perforar. Y luego vamos a pasar y a terminar de armar. Bueno, esta es la primera parte de nuestro video de cómo convertir y colocar una batería exterior a una cámara. Esto lo pueden usar como para hacerlo también a una netbook o algún otro artefacto con batería interior. Que le podemos poner exterior. Este ha sido el primer video. Acuérdense de suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el próximo.